La Secretaría del Agua y Medio Ambiente y la Minera Peñoles, PLC, unieron esfuerzos para que a través de la empresa MIM Llantas y Productos, todos los neumáticos reciban un tratamiento especial después de haber concluido su vida útil y con ello evitar la contaminación. En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, Susana Rodríguez Márquez, titular de la Sama, afirmó que cada año cerca de mil millones de llantas terminan abandonadas dañando la naturaleza, ya que pueden tardar hasta mil años en degradarse. Es el de transitar hacia un desarrollo con sustentabilidad. Este reto implica visión, compromiso, responsabilidad y desde luego acciones concretas, porque nuestros escenarios de progresiva demanda de servicios públicos y de excesivo consumismo dificulta sin duda que los gobiernos, las empresas y el sector social en general, transitemos hacia una regulación ambiental asequible, a un bienestar incluyente y equilibrado, es decir, sustentable. Es verdad que el desafío nos exige más de lo que venimos haciendo. Nos exige innovación, esfuerzo y cambios sustantivos. Nos exige salir de las zonas de confort para persuadirnos de que, si hoy no actuamos, no tendremos un mañana, porque el equilibrio de los ecosistemas, lo sabemos y lo estamos viviendo, se encuentra en estado crítico. Gabriel Durán López, gerente general de la mina Fresnillo PLC, invitó a la ciudadanía y a todas las empresas mineras en el estado a que se sumen a esta iniciativa que impulsa el gobernador David Monreal Ávila con el objetivo de brindar a niños y jóvenes un ambiente libre de contaminantes. Nos sentimos sumamente orgullosos de haber sido seleccionados para participar en esta magnífica iniciativa Yantatón 2023, que es un honor mayor formar parte de este proceso en un día tan relevante como el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos seguros que este proyecto, respaldado por el gobierno del estado, encabezado por el licenciado David Monreal y la doctora Susana Rodríguez, secretaria de Agua y Medio Ambiente, será un rotundo éxito. Por eso hacemos un llamado a la comunidad, a la comunidad minera y a la sociedad en general para que se sumen a esta causa, depositando las llantas de manera responsable con el fin de asegurar un manejo adecuado y pues finalmente, sí, en beneficio pues del medio ambiente, de nuestros hijos, de nosotros. MIM Llantas y Productos será la empresa encargada de darles un tratamiento especial a los neumáticos recolectados, cuyos materiales serán destinados a la elaboración de sualas para zapatos, carreteras y áreas infantiles, destacó Miguel Alejandro Arellano Arroyo, gerente general de esta empresa fresnillense. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.